¡Oh! ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar Puppet el día de hoy! ¡Qué bien! ¡Bob Esponja vs. Dedos! A ver... ¡Dedos lo está haciendo muy bien! ¡Creo que va a ganar! ¡Oye, Bob Esponja! ¡No hagas trampa! A ver... ¡Vaya! ¡El ganador es Bob Esponja! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Vamos al round número 2! ¡Y Bob Esponja comienza a hacer trampa! ¡Oye, Bob! ¡No hagas eso! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Vas a ganar otra vez! ¡Estás multado, Bob Esponja! ¡Así que, Dedos gana este round! ¡Muy bien! ¡A ver quién es más rápido en esta parte! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Creo que nadie puede! ¡Dedos! ¡Vamos! ¡Oye, Bob Esponja! ¡Deja la trampa! ¡No lo hagas! ¿Quieres que ser... ¡Tienes que ser... ¡Tienes que ser, Bob Esponja! ¡Ganaste a punta de trampa! ¡Sí! ¡Es el ganador tramposo! ¡Hola, pequeño tomate! ¿Cómo estás? ¡Me gustas mucho! ¡Oh, no! ¡No te vayas! ¡Oh, sí, de verdad! ¡Estás muy bonita tú, ¿eh? ¡Oye! ¡Detente! ¿Me vas a tocar la salchicha, perra? ¡Tócame la salchicha! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! ¡Detente! ¡No, por favor! ¡No, me voy a comer! ¡Oh! ¡Necesito un baño caliente! ¡Oh, esto está muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡No! ¡Está salvando! ¡Pocho tiempo después! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Esto está muy fuerte! ¡Ayúdame! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡A ver! ¡Un poco de fuerza! ¡Casi lo tienes, viejo! ¡Vamos! ¡Oye, no! ¡Cuello, no! ¡No! ¡Oh! ¡Estás loco! ¡No lo hagas! ¡Eh, a ver! ¡Muy bien! ¡Sí, lo pudimos hacer! ¡Uh! ¡Oh! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias a ti! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias a ti!